¿Cómo se presentó el presupuesto? ¿Cómo se presentó el presupuesto? La ruta 6 y 8 que va de General Roca a Los Menucos y otras obras que son de mucha importancia para el fortalecimiento de la gestión provincial que están disponibles a través de programas con financiaciones muy convenientes. Lo explicábamos un poco en detalle a los legisladores de las distintas gestiones que habíamos hecho y la importancia de contar con el aval legislativo para poder continuar con esas obras. Con respecto a la deuda, ¿cómo está Rionero? También repasamos un poco el tema que se habla mucho de cuál es la deuda de la provincia y ahí siempre nos gusta hacer la comparación con los ingresos que tienen, con la capacidad de pago que tiene la provincia. En la evolución de cerca del 100% de los ingresos que representaban en el 2010, ahora estamos debajo del 65% y toda la deuda que hemos tomado ha sido para financiar obras de infraestructura. Tenemos el resultado en los últimos años, el resultado corriente, es decir, nuestros ingresos corrientes superan a nuestros gastos corrientes, con lo cual la deuda se explica exclusivamente por la obra pública y los niveles de deuda que tenemos son muy bajos. Y los servicios para atender esa deuda cuando uno proyecta hacia adelante, que es lo que deben mirar para no comprometerse más allá de las posibilidades, está por debajo del 15% que es lo que marcan las pautas de la ley de responsabilidad fiscal, con lo cual estamos muy tranquilos con ese tema. Y por último, con respecto al gasto social. Y el gasto social, bueno, mantiene las proporciones, tanto el gasto en seguridad, en educación, en salud, en desarrollo social, en vivienda, mantiene un incremento en línea con los incrementos general de gasto del 37% y es lo que explica la mayoría del gasto que tiene la provincia. Gracias.